Buenas tardes, vamos a comenzar entonces nuestro conversatorio sobre el estado de las investigaciones sobre COVID-19 en el Departamento de Química de la Universidad Nacional. Para este conversatorio tenemos como invitados al profesor César Sierra, el profesor Miguel Ángel Montaño, el profesor Mauricio Urquiza, Adriana Omaña, Luz Maris Salazar del Departamento de Química y adicionalmente a la profesora María Elena Ramírez del Departamento de Biología y al profesor José Manuel Lozano del Departamento de Farmacia. Le doy la palabra entonces al profesor César Sierra, quien va a comenzar con nuestro conversatorio. Profesor, puede iniciar. Muchas gracias profesor Adriana. Buenas tardes a todos, buenas tardes a nuestra audiencia del canal del Departamento de Química. Voy a mostrarles, voy a tratar de contarles una historia sencilla. Para eso entonces voy a compartir un momento mi pantalla. Espero que ya la estén viendo. Entonces, este fue nuestro primer artículo publicado en el 2012 sobre la síntesis de nanopartículas sobre celulosa o sobre algodón. En ese artículo, la gran contribución que hicimos fue demostrar que usted podía anclar químicamente nanopartículas a una fibra textil. ¿Por qué es importante anclar una nanopartícula a una fibra textil? Pues porque si usted hace, por ejemplo, coge una fibra textil y le impregna físicamente nanopartículas, estas nanopartículas posteriormente pueden litsiviar, o sea, migrar y llegar, por ejemplo, al cuerpo humano. Pero si usted tiene la fibra y sus nanopartículas están ancladas químicamente, es decir, están unidas químicamente a la fibra, lo cual es una unión muy fuerte, pues las nanopartículas no pueden migrar, no pueden salir de la fibra. Y entonces, estas textiles que tienen nanopartículas, pues en principio podrían ser utilizados en contacto con la piel humana y en muchas otras aplicaciones, donde se quiere que las nanopartículas no migren. ¿Y por qué queremos que las nanopartículas no migren? Pues porque las nanopartículas en sí también pueden ser tóxicas. Entonces, en este artículo que les estoy mostrando, pues nosotros cogemos nuestra fibra textil, aquí mostramos la estructura química de la celulosa, le hacemos una serie de reacciones químicas y obtenemos nuestras partículas. Y entonces, luego hacemos, para que tengan una idea, aquí están los textiles y los textiles pueden tener varios colores. El color del textil lo da el tipo de metal que usemos. Y al final, entonces, interesantemente, lo que uno ve, si uno tiene un microscopio muy potente, lo que uno ve entonces es que estos son los hilos textiles. Y estas pepitas, llamémoslo así, de un color más claro, pues son nuestras nanopartículas. Y las nanopartículas, pues pueden a veces ser muy, tener una forma muy geométrica, muy interesante. Pero, como le dije anteriormente, lo importante es que esas nanopartículas estén ancladas químicamente para así evitar que ellas migren. Este trabajo, entonces, fue en el 2012 y nos permitió, como les digo, demostrar que nosotros podíamos tener textiles con nanopartículas y que estas nanopartículas no migraban del textil. Posteriormente, entonces decidimos probar esos textiles como textiles antibacteriales. Entonces, hicimos una cantidad de pruebas contra cuatro bacterias, las cuatro bacterias más comunes en un hospital de cualquier parte del mundo. Y encontramos que cuando tenemos nuestra, aquí encima tenemos el cultivo de las bacterias, colocamos nuestro textil. Y cuando quitamos el textil, ahí donde estaba en contacto el textil con el cultivo, pues como pueden ver en el recuadro rojo, no crece la bacteria. Alguien podría pensar que cuando retira uno el textil, entonces las bacterias están en la tela. No, nosotros también comprobamos que eso no era así. Y entonces, lo que nos sucedió después fue que dijimos, bueno, tenemos ya el textil, el textil es antibacterial, pero ahora estamos en la situación del COVID. Y la pregunta fue, ¿será que nuestros textiles que tienen poder antibacterial también podrían tener un poder virucida? Y entonces, nuestra hipótesis es que cuando nosotros tenemos algodón solo, el algodón tiene cierta afinidad por el agua, mucha afinidad por el agua. Y cuando colocamos las partículas, las nanopartículas, el textil adquiere una capacidad hidrofóbica. O sea, el textil se vuelve menos afín al agua. Y como la estructura externa del COVID es una estructura hidrofóbica también, con naturaleza hidrofóbica, pues nosotros la hipótesis es que los textiles que tenemos que sean muy hidrofóbicos van a tener una interacción con el virus y así lo vamos a poder desactivar, llamémoslo así. Esa es como nuestra hipótesis. Y ya estamos en pruebas con, inicialmente estamos en pruebas con coronavirus aviar y nuestro resultado lo vamos a tener la próxima semana, profesor Adrián. No le escuchamos, profe. ¿Cuáles serían las aplicaciones? ¿Cuáles son las ambiciones de su trabajo en este momento? Las ambiciones del trabajo es, como le digo, nosotros ya probamos que los textiles son antibacteriales, ya los probamos, estamos adquiriendo los permisos para probarlos directamente en el hospital universitario, pero si los textiles, además de ser antibacteriales, son virucidas, nuestro siguiente paso es tener mecanismos o metodologías para sintetizar esas nanopartículas a gran escala, o sea, en textiles de gran área, para, por ejemplo, hacer batas para médicos, sábanas de hospitales, ropa para personal hospitalario. Ese es como nuestro primer objetivo. Magnífico. Bueno, no sé si el profesor Miguel Ángel tiene algo que mencionar en este momento. ¿Quisiera intervenir? Sí, gracias, profesor Adrián. Pues yo les quiero contar otra parte de este trabajo. No está directamente relacionada con los textiles funcionales, sino tiene que ver con el diseño de un agente virucida, un biocida. Y les voy a contar rápidamente cómo llegamos a esta propuesta. Cuando empezó el aislamiento de la pandemia, charlando con el profesor César Sierra y el profesor Oscar Rodríguez, pensamos que una estrategia para el edificio de química que necesariamente iba a ser de los primeros que tuviera ingresos de personas debido a que se planeaba trabajar proyectos de COVID, debido a que iban a entrar personas también de farmacia, para sacar reactivos, etc. Pensamos en construir una cabina de desinfección, tal como las que se vieron al inicio de la pandemia que estaban instalándose en varias partes de la ciudad. Hicimos el diseño, teníamos un componente electrónico, la detección, y pensamos en qué tipo de sustancia debería poderse aspersar sobre las personas para que tuviese la menor cantidad de efectos adversos. Por ejemplo, que fuese poco o poco irritante, que fuese poco alergénico, que no dañara la ropa, etc. Y haciendo, digamos, como un barrido de las sustancias que se estaban utilizando en ese momento, nos encontramos con que quienes estaban promoviendo el uso de las cabinas en varias partes del mundo, estaban usando o sales de amonio cuaternario de quinta generación o simplemente soluciones de hipoclorito. Estas sustancias se encuentran muy fácilmente, que se trata de sustancias que pueden ser irritantes y que pueden llegar a tener algún nivel de toxicidad. Finalmente, el Ministerio de Salud sacó una resolución en donde les recomendaba el uso de estas cabinas precisamente porque se estaban utilizando sustancias que no eran seguras, principalmente para los ojos. Entonces decidimos investigar un poco acerca de las ofertas que hay en el mercado sobre agentes biocidas. Y en general encuentra uno, aún actualmente, que se ofrecen muchos productos comerciales que dicen elimina el 99.9% de las bacterias. Y así era como se promocionaban en ese momento. Y ahora empezaron a parecer que eliminan el 99.9% de las bacterias y los virus. Pero no encuentra uno muchos estudios que le digan, primero, cuál es la composición, y segundo, cuáles son los estudios específicos que permiten hacer esa afirmación. Entonces decidimos que sería bueno tener la posibilidad de diseñar un agente de virucida que fuese específico para este tipo de virus, como el coronavirus, que tuviésemos certeza de que es activo y que sea bajamente tóxico. Se presentaron, digamos, dos alternativas. Una, un virucida de naturaleza química, digamos, sintetizado en el laboratorio, y otro, un virucida de origen vegetal. De los dos, pues, estas dos alternativas son viables, pensando en que sea poco reactivo, que genere pocas alergias, que no dañe la ropa de las personas, etcétera. Y la comparación, entonces, sería, primero, la actividad, segundo, el tiempo de acción para disminuir la carga viral, y tercero, que no sea tóxico para el medio ambiente. Estamos a punto de empezar las pruebas. Como dijo el profesor César, no vamos a utilizar propiamente el SARS-CoV-2, sino que vamos a utilizar el virus de la influenza aviar para probar una, uno de los, una de las, de las agentes virucidas, es a partir de aceites esenciales, una mezcla de aceites esenciales, que en otros estudios previos han mostrado alguna actividad contra otros virus, no específicamente contra coronavirus, pero vamos a verificar si este tipo de, de, de mezcla también es activa. Pensando en que precisamente el recubrimiento hidrofóbico del coronavirus del SARS-CoV-2 puede ser atacado precisamente por algunos de los componentes de estos extractos. Y la otra posibilidad, entonces, también es un agente virucida, también diseñado de tal manera que sea poco tóxico para las personas, pero que sea muy activo contra este virus que estamos padeciendo. Muy bien, profesor Montero, una pregunta. ¿Es posible o es plausible creer que una sustancia orgánica volátil pueda reducir, digamos, la virulencia que tienen o la actividad que tienen estos virus en el aire? La idea nuestra es la siguiente. El tiempo de acción debe ser supremamente corto, pues para no afectar primero a la persona que pueda recibir el agente virucida, de tal manera que no quede, por ejemplo, rastros de olor durante demasiado tiempo, que no vaya a dañar las prendas, pero que pues siga siendo activo durante un tiempo suficiente para reducir la carga viral de manera importante. Entonces, pues pensamos que ese es un camino. Recuerden ustedes que al inicio de la declaratoria de pandemia se recomendaba que solamente se usara tapabocas porque el virus no permanecía demasiado en el tiempo, en el aire, demasiado tiempo en el aire, perdón. Hoy en día sabemos que el virus sí permanece algún tiempo en el aire, así que la medida de desinfección de las prendas también resulta útil, pues digamos que cada vez resulta más útil, pero pues hay que tener precaución de que durante el proceso de aspersión sobre las prendas, pues no se afecten a las personas, no se afecte el medio ambiente, y que permanezca un tiempo suficientemente largo sobre las prendas para que las desinfecte. Sí, sería un fenómeno exclusivamente superficial, entonces. En este caso, sí, Adrián, nosotros no estamos diseñando un agente de uso interno, no es un antiviral, es un biocida externo, los biocidas pues pretenden dos cosas, o bien de destruir las partículas o inactivar las partículas o impedir su proliferación. En este caso, el intento es inactivar las partículas virales dañando la capa proteica. Yo considero que tal vez uno podría usar este tipo de sustancias químicas, por ejemplo, para salir protegido a la calle, tal vez en su ropa. Esa es una posibilidad. Ahora quisiera complementar diciendo que hay estudios en donde también se ha pensado utilizar estos aceites esenciales inhalados para, digamos, actuar como agentes inhibidores de internos, es decir, como agentes antivirales, pero nosotros no estamos pensando en esa línea, sino simplemente como un agente desinfectante. José Montero, muchas gracias. Bueno, le voy a dar la palabra en este momento al profe Mauricio Urquiza y a la profe Adriana Umaña, para que nos cuenten entonces los avances de su proyecto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo hago parte del grupo de la Facultad de Ciencias que está trabajando en unos proyectos de coronavirus. Nosotros somos como seis o siete personas los que estamos trabajando en esto. Y, o sea, digamos, seis o siete de los profesores más todos los estudiantes que están involucrados en este proyecto. Y les vamos a comentar más o menos lo que hemos avanzado nosotros, digamos, nuestra idea inicial. Nosotros partimos de que íbamos a tener un problema con los reactivos que se utilizan para la detección del coronavirus. Entonces dijimos, bueno, primero que todo nos entrenamos para cómo era detectar el coronavirus en el Instituto Internacional de Salud. Fuimos y después llegamos con la idea de armar un grupo de investigación en esto. Entonces, con esta idea, entonces nos dividimos en varios grupos, trabajando en diferentes partes. Entonces, nosotros hicimos la primera parte que era la parte de cómo había un problema que era la muestra que se le toma al paciente, es una muestra infectiva. Entonces, esa muestra hay que embalarla muy bien, transportarla, llevarla, sacar el RNA y después de sacar el RNA, hasta ese momento la muestra es infectiva y pues hay mucha gente del personal de salud que se está exponiendo a esa muestra. Entonces, una cosa inicial que pensamos es tenemos que inactivar esa muestra desde el momento en que se toma hasta el momento en que llega la máquina de PCR que es el método utilizado, digamos, universalmente. Esa era como la primera idea y lo otro era pues que pudiéramos inactivar el virus, pero sin que la muestra se dañara, porque desafortunadamente esto es un virus RNA y un virus RNA tan pronto uno le abre la membrana, pues el RNA se destruye porque RNA es ahí en todas partes. Entonces, esa solución tenía que inactivar el virus, pero al mismo tiempo tenía que preservar el RNA para la detección. Entonces, ese fue nuestro trabajo con la profesora Adriana y con los estudiantes que nos acompañan allá. La profesora Adriana les va a comentar quiénes son. Voy a mostrar las diapositivas. Entonces, un momentico, me pongo las gafas. ¿Por qué sin gafas? Creo que... Debería haberlo dejado. Aquí está. Bueno, entonces... Nosotros lo que íbamos a preparar era una solución. En el mercado había muchas soluciones, pero eran unas soluciones que eran o muy costosas o no eran accesibles o simplemente no iban a mantener el RNA como queríamos o que requerían más pasos. Nosotros desde el comienzo nos propusimos a diseñar una solución que permitiera inactivar el virus y que preservara el RNA. Me pareció una cosa muy sencilla y al final se nos convirtió en un problema químico muy interesante que al fin pudimos resolver. Entonces, básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Uno tiene el... No sé si el puntero... Si se vea el puntero o no. Pero bueno, digamos aquí... Sí se ve, profesor. Listo. Entonces, la idea es que uno toma la muestra y la muestra... Lo que sucede normalmente es que uno llega y toma la muestra, la lleva al laboratorio y la tiene que tener una cadena de frío y una cadena de custodia para poderla llevar porque la muestra era infectiva. Después de eso, uno inactiva la muestra y extrae el RNA lo más rápido posible y la extracción del RNA va y uno hace una QPSR, una RTQPSR, o sea, una transcripción reversa y una detección del RNA. Entonces, dijimos, bueno, este paso de acá, este paso de acá es un paso... Primero que todo, que en ese momento era un paso... Era el cuello de botella. Por el tiempo, porque las muestras se tenían que procesar inicialmente a mano. Segundo, por los costos, los costos de procesamiento de estos. Tercero, por los materiales. Los materiales requerían unas columnas de purificación y algunos reactivos que se fueron acabando rápidamente pues porque el mundo no estaba preparado para esto. Entonces, dijimos, bueno, ¿por qué no miramos a ver si podemos pasar desde acá, que es lo que vemos acá, derecho a la QPSR, a la RTQPSR? Claro, eso implicaba unos grandes problemas. Parecía muy sencillo, ¿cierto? En el mercado ya habían soluciones que hacían eso, aparentemente, y probamos, revisamos más de, yo creo que más de 100 patentes y yo no sé cuántos artículos. Y definitivamente, y probamos en el laboratorio muchas de esas soluciones. Yo creo que alcanzamos a preparar más de 200 de esas soluciones para tratar de resolver el problema y no, el problema no era tan fácil. logramos estabilizar el RNA de una célula humana, pero el RNA viral definitivamente no podía. Entonces, hicimos varios ensayos y al final, ya cuando nos estábamos, hicimos de todo lo que la química a uno le enseña. pH, soluciones, disminuirle la fuerza iónica al agua, bueno, lo que usted dice, detergentes, incluso utilizamos enzimas que sabíamos que eran costosos. Entonces, la cuestión era que esa solución tenía que ser, primero que todo, no tóxica, porque esto lo va a manejar una persona que no tiene mucho entrenamiento en química, es una solución no tóxica, o sea, no podían ser solventes orgánicos ni a eso, porque uno podría ver, segundo, tenía que ser barata y poderse hacer con las cosas que uno consigue en un laboratorio normal, y tercero, tenía que ser barata, tenía que ser, perdón, barata, o económica, fácil de hacer y no tóxica, eso era como lo más importante. Ah, y lo más importante es que uno lo que agregar aquí tenía que ser compatible con esta metodología, que afortunadamente para nosotros conseguimos la enzima, tal vez, la enzima más de bilucha que hay en el mercado que cualquier cosa la dañaba. Entonces, pues, eso nos permitió como poder descifrar el, 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 se me olvida, el, el problema, o sea, tratar de resolverlo. Al fin lo logramos, y entonces diseñamos dos soluciones, son dos soluciones que están en este momento en proceso de, de que, o sea, se van a proteger la composición de esas soluciones. Estas soluciones, entonces, lo que hace básicamente es que uno coge la muestra y le agrega, agrega la muestra, le agrega la solución 1, le agrega la solución 2, calienta, calienta 5 minutos a 90 grados centígrados y de ahí centrifuga y en el sobrenadante tiene uno el RNA y va derecho a la, a la RT-QPCR. Listo, entonces eso, lo fuimos a probarlo, lo probamos con la gente de la, de la Secretaría de Salud y entonces, inicialmente, porque esto ya lo habíamos hecho varias veces y siempre fallábamos en el último paso, porque nosotros, inicialmente, para poder llevar a cabo esto, pues nosotros no teníamos el virus, entonces, teníamos que solucionar una, algo para poder trabajar con algo que fuera parecido al virus. Fortunadamente, contamos con la colaboración tanto de la Secretaría como de la Universidad de los Andes que nos daban, ellos extraían las muestras de RNA y ellos nos, nos, nos facilitaban lo que les sobraba de sus ensayos. Entonces, nosotros recogíamos los pules, los traíamos los RNA y con eso trabajamos y con eso fue que estandarizamos todo. Fuimos varias veces hasta que por fin llegó un día en que nos fuimos con las muestras a la Secretaría, nos fuimos con nuestras dos soluciones, hicimos el protocolo y efectivamente nos dio muy bien. ¿Listo? O sea, nosotros a eso le hemos llamado RNA Keeper porque hay RNA Safer, RNA, todas las soluciones que ustedes se imaginan, protegidas también por patentes y cosas de esas. Esta solución es muy, muy sencilla y es muy barata y como les digo, toda la química que hay detrás para poder llegar ahí, eso fue bien complicado. Muchísimos ensayos que tuvimos que hacer y logramos que efectivamente con el protocolo normal, aquí tenemos el protocolo normal y nuestro protocolo, nosotros logramos tener unos números, estos son los ciclos en los que aparece la señal. Primero que todo apareció en la señal, todas las muestras positivas dieron positivas y las muestras negativas dieron negativas. Entonces, con eso hicimos nuestras primeras pruebas, listo, ya teníamos eso. Entonces, dijimos, bueno, teníamos o tenemos un pequeño problema ahí y es que cuando usted hace la extracción de RNA, ah, bueno, durante todo ese tiempo que pasó, o esos meses que pasaron, las secretarías compraron equipos de extracción, robots automatizados, más equipos, o sea, le invirtieron muchísima plata a esto. La verdad, nosotros nos tocó hacer esto con las uñas, ¿listo? O sea, nos tocó, no tuvimos ningún apoyo adicional, el profesor Aristizabal fue el que nos estuvo apoyando ahí, tratando de sacar las cosas, pero por lo demás fue iniciativa propia, sacando, raspando los frascos del laboratorio, pidiendo prestado aquí, allá. Bueno, logramos, logramos esto. Entonces, la diferencia que ustedes ven acá, esa diferencia pequeña, es simplemente la diferencia porque nuestra muestra va diluida, la muestra de ellos va concentrada. Ellos concentran la muestra, ellos cojan 200 microlitros y lo llevan a 50 microlitros en la purificación, nosotros diluimos la muestra tres veces. O sea, que si uno mira, la muestra nuestra está diluida cuatro por tres, doce veces en comparación de la muestra acá, que básicamente son la diferencia en los ciclos. Entonces, listo, logramos esto, aquí se ven las curvas, nosotros logramos, por fin, el día que vimos esta curva, para nosotros fue tal vez uno de los momentos más emocionantes durante esta pandemia, porque cada vez que hacíamos este ensayo siempre nos hacía regresar. Este RNA es muy inestable, entonces teníamos RNA, lo probamos con agua, listo, y cuando lo probamos con esto, que es saliva, le agregamos saliva donde hay RNAs, le agregamos nuestra solución y le agregamos el RNA en la misma concentración y efectivamente encontramos que teníamos la solución. Probamos, nos fuimos para la Secretaría de Salud nuevamente y nos dijeron, bueno, listo, vamos a probar más muestras, probamos 50 muestras y entonces probamos de esas muestras que son las difíciles, ¿cierto? Las que tienen los CTs muy altos, que son las de los límites de detección que están por acá, más adelante, estas de acá y efectivamente logramos detectarlo. Perfecto, hasta ahí llegamos con este protocolo y en ese momento nos encontramos con una compañía que estaba tratando de montar, en la universidad también se estaba tratando de hacer, pero pues vamos un poquito más demorados, tratando de montar lo que tiene que ver con una prueba colorimétrica de detección del virus. Entonces dijimos, ellos tenían la prueba, pero ellos tenían el mismo problema que habíamos iniciado nosotros, ellos estaban tratando de hacerlo con enzimas como nosotros tratamos de hacerlo, y bueno, con todas esas cosas y pues nosotros ya habíamos recorrido ese camino. Entonces nos reunimos los dos grupos y dijimos, listo, probemos a ver si con nuestro buffer su protocolo le funciona y efectivamente, bueno, estas son las muestras negativas y lo hicimos. Entonces aquí, esta es la foto para que, de pronto para que se la lleven como imagen, las muestras amarillas son los positivos y las muestras rosadas son los negativos y efectivamente tanto con, hay una concordancia muy alta utilizando nuestro buffer esto, realmente si se llega a probar para el uso digamos en regiones, no en Bogotá porque en Bogotá pues afortunadamente o desafortunadamente no sé, se comprarán muchos equipos y pues la gente no va a comprar un equipo para guardarlo, ¿cierto? pero para esto nos permite decir simplemente agregar la muestra a nuestro buffer calentar y con la prueba de ellos y uno puede perfectamente a ojo decir si una persona está infectada o no está infectada, claro, esto todavía nos falta como la prueba grande que sería la prueba con 700 muestras pero en eso vamos, ¿listo? entonces ese RN lo llamamos RN a Keeper pero nos va a tocar nos toca cambiarle el nombre porque porque este nombre ya fue usado ayuda a reducir el tiempo de procesamiento es compatible porque nosotros los hemos hecho tanto con LAM con la PCR con los diferentes métodos nos ha funcionado muy bien es económico es económico no tiene sustancias tóxicas ¿sí? y pues fue hecho con cosas que uno encuentra normalmente en el laboratorio lo segundo que pensamos hacer esto sí está en proceso porque el INVIMAN en este caso uno nos ha ayudado un grupo en Alemania nos regaló el todo el digamos el equipo de materiales reactivos y células plásmidos todo para montar un ensayo en neutralización que es el que queremos hacer o sea ustedes saben que bueno esto no me va me voy a tener en esto el virus entra a la célula reconociendo un receptor y una vez adentro pues suelta el RNA se copia el RNA se empaca en una vesícula y sale listo y hay una proteína que es muy importante en este paso en este proceso acá que es la proteína S esa proteína S forma un trímero y ese trímero es el que contacta al receptor de la de la célula humana que hay que esos receptores hay en el páncreas en el corazón en los pulmones bueno en el endotelio en muchas partes y por eso es que la enfermedad da tantas cosas diferentes en tantos pacientes diferentes entonces lo que nosotros queremos hacer es la gente digamos el paso inicial es tener un ensayo de neutralización o sea queremos montar algo así como un virus que no sea un virus infectivo pero que nos permita estudiar esto esto ya mucha gente lo ha hecho y esto fue lo que el profesor en la universidad de Alemania nos regaló nos regaló estas partículas no infectivas marcadas fluorescentemente la línea celular y lo que queremos es traerla para montarla que es lo que queremos mirar inicialmente todas las personas producen anticuerpos esta es la región de contacto aquí está el sitio de contacto todas las personas que se infectan van a producir anticuerpos pero no todos los anticuerpos lo van a proteger ¿por qué? porque es que la interacción entre la proteína S y el receptor es de muy alta afinidad estamos hablando de 14.7 nanomolar con una constante de asociación muy alta ¿cierto? y una constante de asociación pues baja entonces los anticuerpos necesariamente para que funcione no solo si uno quiere anticuerpos neutralizantes tienen que tener una constante de afinidad o una concentración tal que impida que esto se una entonces ustedes digamos vamos bueno me voy a saltar toda esta parte para mostrarle que la idea pensamos trabajar con el IDIS con el profesor el doctor Camacho que ellos ellos nos van a dar los plasmas de los pacientes convalescientes para tratar de determinar si esos pacientes convalescientes tienen anticuerpos neutralizantes que es la idea ¿por qué los anticuerpos neutralizantes? porque resulta que el esto el plasma es la primera línea de defensa contra el coronavirus que se ha probado hay muchos estudios clínicos en algunos casos ha funcionado como en este caso donde se ve como la la probabilidad de supervivencia aumenta enormemente cuando se tratan los pacientes con plasma ¿listo? pero esos plasmas hay que hay que caracterizarlos porque no es simplemente que porque le dio el coronavirus y tiene anticuerpos pues agregarle porque eso eso ha hecho que fallen algunos protocolos pues eso era lo que yo les quería mostrar discúlpenme si me demore un poquito más pero tranquilo profesor pues primero que todo me permito me felicitarlo porque creo que el trabajo que hicieron inicialmente con la solución de un solo paso para extraer el RNA pues es algo que es muy relevante que los que estamos más o menos metidos en esta área sabemos que de la escasez que hubo de reactivos y la necesidad que hubo en un momento de reemplazar esto fue crucial y me imagino que le deseo el mejor éxito posible con esto y con su próxima patente que seguro la va a tener entonces felicitaciones para todo el equipo profe ¿cuál cree usted que puede ser la desventaja de esta solución? ¿usted le dio algún problema? pues la desventaja es la que nosotros no podemos tener la muestra más concentrada entonces digamos que el límite de detección se va a correr un poquito en comparación de la purificación esa es tal vez la única desventaja que yo le veo la solución es estable en el tiempo ¿qué otra desventaja podría tener? y respecto a eso dígame una cosa cuando se extrae el RNA de esta manera ¿cuánto tiempo dura estable y a qué temperatura? nosotros hemos dejado muestras sobre el mesón y a los dos días las probamos y no ha perdido o sea el RNA sigue aún estable esos son los estudios que nos faltan el estudio de estabilidad a largo plazo y el estudio de viaje que hablan por ahí que hay que hacerlo ok muy interesante y usted considera que ese RNA sería útil incluso para otro tipo de pruebas como por ejemplo secuenciación de última generación y sí eso es lo que nosotros le decíamos a la universidad cuando pues porque la universidad está pensando como en licenciar esto entonces nosotros le decíamos que había que tener mucho cuidado porque es que esto nosotros inicialmente lo probamos con células eucariotes y lo que hemos visto es que sí realmente estabiliza claro nos falta mirar RNAs microRNAs y cosas de ese estilo pero hasta el momento lo que vemos es que es porque inactiva las RNAs de una manera bastante potente o sea para algunas RNAs de esas por ejemplo de la saliva que son tan difíciles o sea usted las calienta y vuelve en fría y vuelve y se activa eso fue bien complicado y en mí bien complicado ok y última pregunta profe respecto a los anticuerpos neutralizantes usted considera que se pueden producir en masa de una manera distinta si usted logra caracterizar algunos de ellos yo creo que sí porque ya la metodología existe lo que pasa es que de pronto en Colombia no creo que tengamos la capacidad instalada pero se puede conseguir porque uno podría tener no sé si alguien yo no conozco pero puede haber alguien que tenga reactores para producir estos anticuerpos recombinantes y sería una solución a corto plazo ¿cierto? o más que eso de pronto en los últimos semanas se han encontrado que en algunos casos el tratamiento con plasma ha fallado pero ha fallado es porque los plasmas no han sido bien caracterizados entonces esto permitiría como que seleccionar dentro de los plasmas posibles los que probablemente tengan mejor probabilidad de éxito en la clínica y podría uno pensar de pronto en la purificación de los anticuerpos derecho del plasma para tratarlos como se hace por ejemplo con el suero antiofídico y cosas de esas ok pregunta José Villarreal ¿es posible purificar entonces el RNA por medios convencionales para mejorar la concentración para la secuenciación? sí o sea esto nosotros por ejemplo probamos el RNA later no nos funcionó con el RNA viral probamos el RNA chill no nos funcionó con el RNA viral o sea probamos todas las soluciones que a uno le venden y que son costosas y que después de que uno mira la composición dice de verdad pagamos tanta plata por esto porque es como era y además no hay información usted busca y busca y busca todo está guardado bajo secreto industrial y cosas así y la verdad ya nos íbamos como desanimando cuando por fin apareció la respuesta lo felicito profesor muchas gracias muchas gracias a ustedes y Adriana les va a terminar de contar lo que estamos haciendo perfecto hola buenas tardes Adrián buenas tardes Adriana cómo estás bien gracias gracias por la invitación yo sé que Mauricio hizo un paso detallado por nuestro producto estrella pero quiero contarles o rápidamente también un poquito sobre otras cosas que nos fueron saliendo a medida que que tuvimos que prepararnos para esta solución que estamos ahora presentando entonces realmente nosotros comenzamos como mencionó Mauricio por lo menos en mi caso con una llamada del decano que si quería participar de la capacitación que daba el Instituto Nacional de Salud y luego pues un poquito presentándonos a las diferentes convocatorias entonces pues tenemos estos proyectos asociados a la implementación de estrategias sobre todo para la detección es un poquito lo que les mencionaba Mauricio nosotros nos encontramos que teníamos que estar en esta primera parte de poder contar con algo como extraer el RNA pero a la par de eso pues nos vimos con otra digamos que con otro talante que teníamos que abordar y era que en el laboratorio como no podíamos depender de otras personas pues generar un método y aprovechar nuestra experiencia en bioquímica analítica para que pudiéramos detectar ese RNA viral que nos estaban facilitando y con el cual podíamos probar las soluciones entonces nosotros en el laboratorio contamos en este momento con un método optimizado de PCR que nos permite hacer la detección del virus pero pues obviamente también de pronto como mencionaba Mauricio pues que no teníamos todos los recursos entonces nos fuimos por una técnica que es más económica aunque podamos perder un poquito de sensibilidad que es utilizar Cyber o PCR con Cyber en vez de utilizar sondas específicas de tipo fluorogénico entonces nos enfocamos pasamos también por un recorrido de trabajar con varios genes de los que están reportados pero nos quedamos con este gen expresado de manera viral porque encontramos que tenemos unos resultados muy limpios muy sensibles en donde ya en este momento pues tenemos un nivel de detectar de alrededor de cuatro copias de material viral como ustedes pueden ver aquí en verde entonces o en azul tenemos RNA proveniente de muestras de pacientes que ya habían sido confirmados en otros lados y por tanto pues conocemos que tiene el material viral comparado con un control negativo efectivamente que ven aquí en la línea de abajo o que es comparable a lo que veíamos con un control sintético entonces pues fue digamos que una manera para probar nuestras soluciones pero también se ha convertido en una herramienta que va de apoyo con el grupo que mencionaba que yo lo llamé COVID Facultad de Ciencias que reúne a varios profesores liderados por el profesor Fabio Aristizábal y que busca mantener o establecer un kit in house así como ha habido otras estrategias también en Colombia o en el resto del mundo y necesitábamos hacer un o tener un sistema para evaluación de enzimas recombinantes que particularmente pues se están produciendo en cabeza de la profe María Elena Ramírez en el laboratorio del LIVIC entonces hemos tenido pues un enfoque analítico en este caso y es comparar las enzimas que se están produciendo en la universidad nacional frente a sistemas comerciales ya muy bien establecidos pues a los con los que contamos entonces realmente es también fructífero mostrarles que las enzimas producidas en el equipo de la profe María Elena pues tienen como ustedes pueden ver ya sea aquí en el gráfico o para los que se fijan rápidamente en los CTs que encuentra uno por QPSR que tenemos exactamente la misma funcionalidad de estas enzimas vamos a llamarlas caseras y que obviamente pues han tenido un costo menor que las que compramos comercialmente sin embargo también al inicio de la pandemia nosotros nos propusimos ¿qué pasa si nuestra solución no funciona? entonces una de las cosas más agradables que he tenido de esta pandemia es que me ha permitido conocer a mis compañeros de edificio y especialmente con César y su grupo pues nos hemos emprendido también esta estrategia de buscar cómo purificar herrhenias virales de manera selectiva específica utilizando las redes metalorgánicas de las que pues él mencionó al principio de este conversatorio es un proyecto que hasta ahora estamos comenzando pero que esperamos que también fructifique exitosamente y que realmente en aquellas muestras que probablemente tengamos problemas de concentración pues realmente esta estrategia nos complemente la solución que tenemos y pues realmente para mí se han sido seis meses de arduo trabajo dentro del laboratorio pero así como mencionaba Mauricio pues obviamente no hemos estado solos tenemos un equipo de los chicos que llamamos que quien quería participar pero también pues quiero aprovechar porque no hemos tenido mucho la oportunidad y es que este camino ha estado lleno de personas que nos colaboran en el departamento de química realmente todo este crecimiento me mostró a mí que la sección del área de bioquímica realmente puede sacar muchas cosas adelante porque los profes realmente me abrieron sus laboratorios nos lo abrieron al equipo de trabajo con realmente con una facilidad que me sorprendió entonces aquí ustedes ven y obviamente los profes que hacen parte del grupo de COVID en los cuales hemos tenido logros pero también nos hemos dado ánimo en aquellos momentos en que no hemos podido realmente o que nos hemos encontrado con dificultades en el camino yo quería hacer un poquito corta contarles un poquito de lo que hemos hecho y pues realmente darles las gracias a todos por esta oportunidad Muchas gracias Adriana hay una pregunta en el chat de José Miguel Villarreal dice ¿y ese gen tiene baja tasa de mutaciones con respecto a las secuencias mundiales? Especialmente en la sección de unión de los óligos Sí nosotros parte de la escogencia en este gen y a diferencia pues de otros que se han reportado es que se ha observado esa baja mutación yo esta mañana miraba parte pues de los especialistas en otros tipos de conversatorios y efectivamente lo realzan por eso por la baja tasa de mutación que presenta Ah muy bien listo Adriana muchas gracias por aceptar la invitación a este conversatorio le voy a dar entonces la palabra a la profesora Luis Mari Salazar José Luis Mari ¿cómo está? Bienvenida tiene que prender el micrófono ya lo había ya está ya ya ok se veía buenas tardes es para mí un placer compartir con ustedes en este conversatorio es de nuestro departamento de química pero también para en mi caso es del departamento de farmacia con quien he tenido mucha interacción en esta época de 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 la pandemia quiero como comentarles básicamente algunos de las cosas que hemos realizado y entonces quiero compartir la pantalla completa no sé si se pueda y para para tener una visibilidad mejor entonces vamos con mi presentación iniciamos la el tiempo de pandemia ya veíamos lo que se nos avecinaba viendo lo que estaba sucediendo en los países en la en la China en en Italia en España y por esa época empezamos a pensar a idear una una estrategia de trabajo que podría ayudar en algo con su aporte para dar un resultado con con respecto al aporte que deberíamos hacer como personas que trabajamos en ciencia en Colombia es que no estás compartiendo pantalla y yo ya la había compartido ya sí ahí por favor abajo en la en el en el verde si le hacen el verde dale click ahí no no entra yo lo primero que hice no es que tienes que darle ahí y ahí te aparecen todas las opciones todos los iconos donde puedes escoger la ventana que quieras no no ya estás compartiendo gracias bueno está sí ya ya está en camino ya ya ahí sí sí bueno ya le había dado no sé qué pasó bueno les decía que hacia el inicio del tiempo de pandemia por nuestro trabajo con péptidos sintéticos el conocimiento que tenemos de de lo que pueden aportar para para el diseño posiblemente de una prueba de diagnóstico de vacuna decidimos con José iniciar un trabajo para el diseño de algunas de estas moléculas peptídicas y probarlas o iniciar un trabajo a ver cómo nos iba con con el aporte que podríamos hacer para esta para este grave problema de salud mundial inicialmente diseñamos más o menos unos 30 péptidos se usó muchas técnicas de búsqueda de las posibles secuencias que íbamos a sintetizar y pues teniendo en cuenta varias aproximaciones que se pueden hacer trabajando con péptidos todos sabemos que hay formas de llegar al diseño de una molécula que puede servir por ejemplo para diagnóstico en biología molecular pero nosotros quisimos hacerlo a través de la vía de síntesis de péptidos que tienen ciertas ventajas en el diseño como poder cambiar en un momento dado hacer polímeros hacer moléculas que que se unan a algún receptor en especial o hacer una manipulación un poco más fácil entonces teníamos más o menos ya diseñadas unas 30 moléculas yo tenía en el laboratorio de química que que comparto con otros profesores allí hacemos investigación en tuberculosis y en otras áreas de como por ejemplo en la diabetes entonces tenía como la tecnología ahí lista para poder trabajar tenía los insumos resticos en algún momento hemos tenido sobresaltos cuando se nos sacaba un aminoácido y lo tenemos que salir a comprar con muchas veces nuestros recursos para no parar entonces pudimos iniciar una síntesis de de péptidos de antígenos derivados de de las secuencias del virus para ese entonces pues consultamos mucha la literatura para poder diseñar con decidimos hacerlo con todas las proteínas la mayoría de de personas trabajan con la proteína S con la proteína de la membrana con la proteína de la la de la nucleocapside y nosotros decidimos hacer una búsqueda en todas diseñamos como les digo más o menos unos 30 péptidos y iniciamos la secuencia de los primeros 15 a 20 péptidos para ese entonces entonces también registramos este proyecto de trabajo esta opción en la plataforma de la universidad para hacer presentación de un proyecto como tal y lo registramos por ese momento ya estábamos bien adelantados en la secuencia y en la síntesis cuando se nos apareció la virgen y hubo un proyecto más grande a través de la facultad de ciencias en el cual el profesor Aristizábal comandaba un grupo para la generación de la capacidad técnica para fabricar mediante procesos de biotecnológicos reactivos y versiones in-house de kits diagnóstico logramos entrar en este equipo de trabajo somos como dijo Adrián Yadi y como dijo Mauricio somos un grupo pequeño pero todos dedicados a lo mismo una búsqueda de moléculas que pudieran servir para detección diagnóstico y manejo molecular de la enfermedad entonces cada uno con su enfoque logramos terminar la primera síntesis una cosa muy importante es que a través de hacernos parte de este grupo y de este proyecto que también fue registrado en la plataforma de Hermes por el profesor Aristizábal entonces pudimos tener el acceso a poder trabajar yo soy una persona mayor entonces tenía restricciones para entrar a la universidad pero tuve un permiso especial por toda esta época tengo que reconocer ahí también el aporte de la vicedecanatura de la facultad a través del profesor William Herrera quien nos me ayudó particularmente a mí para que yo siempre pudiera estar trabajando y a veces en unas jornadas bien largas de trabajo porque la síntesis demanda bastante tiempo y si estuviéramos haciendo eso en esta época pues con horarios restringidos no podríamos adelantar nada logramos hacer entonces los primeros péptidos y teníamos que probar estas moléculas empezamos a tocar puertas nos tocó José principalmente yo por otro lado con otras conexiones y entonces a buscar donde podíamos probar nuestras moléculas en ese paso de solamente partiendo de la síntesis teníamos que purificar teníamos que heliofilizar y por eso digo que el departamento de farmacia fue fundamental allí pudimos heliofilizar hicimos la cromatografía HPLC para purificar las moléculas en algún momento nos tocó adquirir y comprar balas de oxígeno lo hicimos con nuestro propio dinero todavía tenemos por ahí las deuditas pero nuestro nuestra meta era llegar a algo logramos purificar estas moléculas y ya estábamos para ver dónde empezamos pruebas biológicas para ver para qué nos servían en ese momento se intentaron como les digo conectar a varios grupos que tenían muestras que estaban trabajando en COVID pero decidimos ir a la cabeza del Instituto Nacional de Salud y gracias a Dios allí estaban también trabajando con unos péptidos que habían diseñado de unas secuencias propias de Colombia y habían diseñado unos péptidos cuando hicieron la secuencia de la primera persona que se infectó en Colombia o que llegó de Italia en un avión secuenciaron el virus del DNA de esa persona y entonces teníamos ya una información de nuestro país específicamente y de la de dónde íbamos a partir para muy probablemente iniciar pandemia en nuestro país efectivamente empezó a agrandarse el número de muestras positivas en Colombia y ellos han seguido todo el tiempo con su grupo de parasitología el profesor Carlos Franco es la persona encargada de la secuencia entonces ha caracterizado el suero de muchos pacientes y tienen una información ya de genoma con las pequeñas variaciones que puede tener afortunadamente como dijo Adriana no son tan grandes en algunas de las proteínas ellos habían diseñado péptidos de la nucleocápside y de la proteína S pero nosotros como les digo quisimos integrar otras proteínas a nuestro trabajo las contactamos a través de la de la doctora Marta Lucía Ospina directora del Instituto Nacional de Salud y la doctora Marcela Mercado directora de investigación del instituto y nos recibieron muy bien recibieron también nuestras muestras y nos integramos al trabajo de ellos como ya lo venían ellos haciendo en su caracterización están tratando de estandarizar una prueba de ELISA propia y pues nosotros llegamos ahí en el momento adecuado de estas moléculas que nosotros sintetizamos y de las de ellos se hicieron pools y el resultado fue fabuloso fue muy bueno entonces esto nos animó a que nosotros habíamos hecho un convenio de confidencialidad con ellos nunca supieron la secuencia de nuestras moléculas y simplemente nos integramos a la parte del diagnóstico decidimos proteger nuestras moléculas y contactamos a los las personas que trabajan en gestión de propiedad intelectual aquí en la sede de la universidad y solicitamos una patente provisional provisional en Estados Unidos y esa finalmente ya ya hasta la pagamos también por ahora de nuestro bolsillo porque pues siempre hay problemas técnicos o logísticos que no hemos podido superar pero nosotros hemos continuado entonces estas secuencias son péptidos son secuencias derivadas del virus y tienen una composición de él para la detección y para la prevención entonces está patentado en este momento de esa manera por esta época mientras hacíamos lo de la ELISA José ha tenido que trabajar tanto en farmacia como en en el instituto mucho tiempo para tratar de estar al tanto de lo que se está haciendo en el instituto y también en la síntesis continuando la segunda etapa de síntesis de los siguientes 15 o 20 péptidos que habíamos sintetizado hubo que diseñar algunos nuevos y se iniciaron las segundas etapas de síntesis para poder tener más moléculas para trabajar escribimos o se escribió un artículo como están viendo ahí el título se envió a la revista vaccines y tenemos para compartir con ustedes que hace unos días nos llegaron las correcciones de dos personas una no revisó mucho lo pasó limpio y el otro hizo correcciones menores que ya se hicieron y nuestra nuestro artículo se fue el día de ayer nuevamente para la publicación parece que va a haber un grupo una revista específica de publicaciones que tienen que ver con investigación en SARS-CoV-2 y sus antígenos y entonces parece que nosotros vamos a integrar ese grupo como pueden ver aquí en los autores pues tenemos que incluir todas las las personas que han estado en el departamento de parasitología del instituto nacional de salud que nos abrieron las puertas y han trabajado con nosotros mano a mano y entonces fueron integrados obviamente y le debemos un gran reconocimiento a nuestro profesor Fabio Aristizabal quien fue el generador de un convenio a través de la facultad y con el cual nos pudimos integrar y hemos podido movernos dentro de la universidad para poder continuar con el trabajo por este por esta época en el instituto dime dime si el profe Luzmari te iba a hacer una pregunta hay una pregunta en el chat de Oscar Javier Alcevedo pero si quieres esperamos bueno listo bueno en el instituto nacional ellos están muy interesados en diagnóstico en generar unas pruebas colombianas para el servicio de nuestro país están empeñados en hacer un estudio de cero prevalencia para nosotros para nuestro país han secuenciado muchos sueros del orden de ciento y pico y ahorita están en una gran cantidad mucho mayor para ver en donde han mutado en donde se ha generado cambios en la secuencia de digamos que detecta o que con las pruebas que se están haciendo están detectando la infección entonces para ellos fue fundamental estandarizar la prueba de ELISA adecuadamente con los péptidos nosotros integramos también no solamente monómeros sino que hicimos polímeros y tienen un peso molecular pues más alto que tiene ciertas ventajas para ser presentado el sistema inmune nosotros presentamos como les dije estamos haciendo el trabajo con péptidos derivados de todas las proteínas de la S de la M de la E de todas las proteínas en particular y entonces empezó el trabajo de de estandarización para todas las las fases que llevan y que conllevan una ELISA indirecto entonces ese ha sido el trabajo digamos reciente en el cual ya tienen estandarizado plenamente y podemos pueden iniciar el trabajo de cero prevalencia podemos dar parte de que nuestros péptidos hacen parte importante de estas moléculas que se están utilizando dentro de los resultados que puedo resaltar para ustedes es que nuestros péptidos o los péptidos que se están probando tienen sueros positivos reconocen diferencia entre sueros positivos sintomáticos y asintomáticos eso es bastante importante tenían sueros de pacientes antes de la pandemia y obviamente de toda esta época y se han ido probando en la estandarización de la prueba de la ELISA pues se han logrado algunas cosas bien importantes como la discriminación diagnóstica y las características operativas de esa prueba y podemos asegurar que hay una sensibilidad en la detección del 91% y una especificidad del 91% también el lanzamiento del plan de trabajo del Instituto Nacional de Salud fue lanzado hace un más o menos un mes en Leticia luego el 4 de octubre hicieron el lanzamiento para la ciudad de Barranquilla y hoy fue el gran lanzamiento para para Bogotá donde ya se inician las pruebas con un mayor número de muestras y ahí estamos en primera plana las personas que hemos estado trabajando para eso el doctor Carlos Franco es la persona que se han cargado de la secuenciación las personas que trabajan en la prueba de diagnóstico en ELISA y en la caracterización pues todas hacen parte del grupo de trabajo de parasitología del Instituto Nacional de Salud y José Manuel y yo de parte de la Universidad Nacional en el día de hoy se ha lanzado lo que se llama la ELIFSECOL que es una prueba colombiana decimos para el servicio del país y ahí están involucradas las principales personas que están la doctora Marcela Mercado la jefe de investigación del Instituto Nacional y las otras personas son las que hacen parte del grupo de parasitología con el cual hemos estado trabajando de manera completa todo el tiempo de la Universidad Nacional pues tenemos que hacer un reconocimiento muy grande como les dije al profesor Aristizal y al profesor Herrera para que pudiera esto tener el resultado que para nosotros es muy importante no sé cómo les parecerá a ustedes como Adriana dijo en este proyecto de generación de la capacidad técnica para la fabricación mediante procesos biotecnológicos de reactivos y de versiones in-house de kit diagnóstico pues están muchos de los resultados que vamos a ver con la profesora Marielena con ya vieron los resultados de Mauricio y la profesora Adriana y entonces aquí está como el el grupo en pleno la universidad se ha manifestado mucho en esta época y ha tratado de hacer su aporte en ciencia para un problema tan grande en nuestro país por ejemplo es de reconocer el trabajo el profesor Javier Rosas del departamento de farmacia quien ha provisto dado el gel antibacterial para el hospital universitario durante todo este tiempo y ahí hay que reconocer al profesor César Sierra y su equipo de trabajo con la administración que donaron una buena cantidad de alcohol para la producción de este gel aquí están entonces todas las personas que han estado todo el tiempo con nosotros la doctora la profesora Nubia Estela Mata del departamento de biología junto con la profesora María Elena Yadi Umaña y Felipe Sarmiento también del departamento de biología y a raíz de que yo soy una persona mayor y cuando se implementaron todos los protocolos de bioseguridad ¿Sí? Qué pena cortarla nos queda poco tiempo ya estoy con la última entonces nos tuvo tuvimos que integrar a una persona que también tiene pH en química y es experta en síntesis de péptidos debido a que yo no pude continuar para la síntesis de las moletas Listo Profe tenemos una pregunta en breve nos preguntan que qué hace falta para que este tipo de pruebas lleguen a los lugares más distantes del de la nación nos preguntan acá Esa es una de las cosas más importantes que se ha logrado la prueba de Lisa es una prueba que se puede implementar aún en las poblaciones más pequeñas de nuestro país y podría ser trabajada por eso se hizo el lanzamiento en la ciudad de Leticia y recientemente se va haciendo en todas las ciudades de Colombia Bueno última pregunta esta es de mi parte se ha hablado mucho de la eficiencia de las pruebas sobre todo de las diferencias entre la PCR con la prueba de antígeno y la prueba de anticuerpo ¿cierto? Sí ¿Usted tiene idea en este momento cuál es la eficiencia que tienen las pruebas que están desarrollando en comparación por ejemplo con la prueba PCR? En el instituto tienen datos exactos de la caracterización de los sueros de Colombia frente y la comparación con los kits que se utilizan a nivel nacional y entonces yo le para darle el reconocimiento que se debe al profesor José Manuel Lozano entonces le cedo la palabra para que él nos aporte con esto Ok Profesor José Manuel tiene la palabra No sé parece que perdimos comunicación con el profesor José Manuel Profesor José Manuel está por ahí Bueno entonces voy a saltarme un momento al profesor José Manuel y cuando regrese entonces le daré la palabra Vamos a continuar con el conversatorio entonces Profesor José Manuel ¿está por ahí? Profesor José Manuel ¿me escucha? Creo que tiene el micrófono apagado Aló Buenas tardes Buenas tardes profesor ¿cómo está? ¿le escucha? Profesor José Manuel si quiere Sí Buenas tardes ¿me escuchan? Buenas tardes para todos Sí lo escucho Adrián Perfecto ¿puedo prender la cámara? Aló ¿me escuchan ustedes a mí? Sí parece que con un delay ¿me escucha profesor? Nosotros sí lo escuchamos Tengo problemas técnicos con el computador Tengo problemas técnicos con el computador pero si quieren por el audio con mucho gusto sí sí lo escucho Adrián Sí continúe profesor entonces Sí mi intervención realmente va a ser corta Adrián primero que todo agradecer al Departamento de Química de la Universidad Nacional de Colombia al Departamento de Farmacia por todo el apoyo principalmente a la profesora Luz Mari Salazar con quien hemos podido trabajar de una manera muy activa en estos tiempos de pandemia y pues sin esa colaboración sin esa participación activa hubiera sido muy difícil el adelantar las diferentes cosas relacionadas con el proyecto es importante lo que decía la profe Luz Mari destacar también lo mismo lo dijo la profesora Adriana y el profesor Mauricio el grado de dificultad ha sido muy alto muy alto desde los permisos mismos para la entrada al campus como a otros niveles esto nos ha en alguna manera hecho retrasar mucho el trabajo y sin embargo pues se han logrado cosas muy importantes como acaban de ver la charla de la profesora Luz Mari tuvimos desde problemas económicos desde tener que solicitar hasta préstamos personales y demás como decía ella deudas que aún están por pagarse pero bueno eso no fue un impedimento para seguir adelante con el proyecto y por otra parte pues incluso el cierre de la comunicación entre edificios también nos afectó gravemente en el sentido de que no pudimos atravesar un tramo de 20 metros se nos convirtió en un tramo de 150 o 200 metros diarios muchas veces multiplicado por muchas veces entonces esto dificultó el trabajo en alguna medida pero pues de todas maneras se logró y gracias al apoyo del departamento de química y del departamento de farmacia hoy en día esto es una realidad era básicamente para complementar un poco lo que dijo la profesora Luz Mari el diseño de las moléculas se llevó a cabo en los momentos más críticos de la pandemia una vez se reportó el genoma del aislado colombiano de una chica proveniente de Italia que llegó a Colombia el día 3 de marzo y ellos publicaron la secuencia a los 15 días el día 18 de marzo y gracias a eso pues se dio el avance que necesitábamos o el input de información básica necesaria para poder avanzar en este proceso respecto a la posibilidad de implementar esta prueba en el país esto tiene una serie de bemoles grandísimos primero pues la construcción de los péptidos la síntesis requiere espacios configurados de una manera adecuada los cuales pues tenemos en condiciones iniciales pero se requiere una infraestructura un poco más elaborada si por ejemplo deseamos producir una cantidad de péptidos suficientes para unos dos millones de ensayos que es lo previsto esto requiere un esfuerzo un poco mayor y más o menos al costo en que nosotros estamos produciendo estas péptidos en un estado de pureza tal que lo permita la prueba o la obtención de esos péptidos sale más o menos por un monto por pozo de pesos al día de ayer incluido el trabajo de la persona que elabora el ELISA haciendo muestras por triplicado sale más o menos los tres pocitos para una prueba por 200 pesos en una prueba internacional en una prueba estandarizada en otro país en Estados Unidos este mismo ensayo con otros antígenos sale más o menos a pesos también de ayer colombianos por unos 500 a 700 pesos luego estamos estamos frente a una posibilidad interesante de poder avanzar en este sentido yo voy finalizando la intervención por favor disculpen por los problemas técnicos pero con mucho gusto estoy abierto a cualquier pregunta relacionada muchísimas gracias a todos por su asistencia perfecto profesor le había hecho una pregunta a la profesora Luzmari relacionada con la eficacia que tiene este método en comparación con la prueba de PCR está claro que económicamente es mucho más viable ¿cierto? teniendo en cuenta la importancia que tiene ¿qué me puede decir al respecto? bueno el PCR se utiliza para diagnóstico más no para detección es decir se utiliza para el diagnóstico de que una persona o esté tenga alguna carga viral así sea mínima ese es el valor importantísimo de la PCR ensayo que no se puede reemplazar por otro ese ensayo es muy importante y no se puede comparar con el ensayo de detección de anticuerpos este ensayo de detección de anticuerpos lo que nos está mostrando es que si una persona ha estado en contacto con el virus y el virus es capaz de dejar un rastro inmunológico manifiesto a través de la presencia de anticuerpos frente a todas estas proteínas el diseño de los péptidos permite precisamente establecer esa cero prevalencia a nivel nacional respecto al poder de la sensibilidad de la prueba está en el 91% entre el 91% y el 95% lo cual hace que la prueba sea muy confiable entonces son dos pruebas distintas una la detección por PCR y otra la detección de cero prevalencia en pacientes en personas colombianas que han tenido contacto con los linajes del virus responsable de la infección en nuestro país una última pregunta profesor este tipo de pruebas que está desarrollando se pueden ver afectadas por los cambios en las nuevas cepas que están apareciendo ya en Europa recientemente bueno un aspecto epidemiológico de importancia es ese profesor Adrián estos nuevos brotes que seguramente van a continuar vamos a tener un segundo un tercer y posiblemente un número finito de rebrotes se van a ir presentando periódicamente a medida que la gente vaya teniendo mayor contacto social luego la presencia de que de cepas o de variantes genéticas del virus va a determinar si los procesos de mutación fueron muy grandes pero resulta que este virus como lo lo hemos aprendido recientemente él tiene una tasa de mutación menor que otros virus luego el uso de una prueba que se aplica en Colombia basándose en zonas de los antígenos que sean representativos no solo de la población colombiana sino de otras partes del mundo hace que esta prueba se pueda universalizar en un futuro entonces de allí la versatilidad del diseño de las secuencias que se deseen para la implementación de esta prueba muchas gracias profesor bueno no tenemos más tiempo para preguntas entonces me tengo que despedir voy a pasar ahora con la profesora María Elena y le agradezco mucho profesor José Manuel por su intervención con mucho gusto profesor Ariane muchas gracias que esté muy bien gracias hasta luego profesor eh profe María Elena buenas tardes buenas noches ¿me escuchan? buenas noches sí la escuchamos bueno para mí es realmente muy grato poder estar aquí en el conversatorio de química antiguo profesora durante 10 años de química y esperen y activo mi cámara no sé dónde activarla dónde la puedo activar en un instante que yo manejo manejo dónde se activa esto bueno no encontré dónde activarla abajo abajo a la izquierda profe yo utilizo normalmente el otro el otro sistema profesora profesora María Elena allá arriba ya lo encontré arriba tienes que tener el menú ok ya lo encontré bueno como les decía muchísimas gracias por invitarme antiguo profesora de química ahora estoy en biología pero mi corazón parte de mi corazón sigue en química porque el IBIQ es un grupo de química y la mayoría de mis estudiantes y mis compañeros de grupo profesores también son de este departamento entonces como como el nombre de nuestra área lo dice bioquímica nos debatimos entre estos departamentos de nuestra facultad bueno a ver aquí como eso bueno realmente el IBIQ y la pandemia se llama esta diapositiva y es un poco como lo que nosotros hemos desarrollado cierto en el grupo durante más de el grupo ya tiene mucha mucha trayectoria pero mi estancia ya son como 15 años que estoy en la en la universidad y durante ese tiempo nos hemos enfocado en el estudio de parásitos protozoos de alta incidencia en la salud pública leishmania yardia tripanosoma es lo que estudiamos normalmente y nos enfocamos en investigación básica pero en el desarrollo de ese trabajo hemos visto que lentamente se fue consolidando toda una plataforma para trabajar integrando la biología molecular la microbiología la bioquímica perdón se diseñaron una plataforma para la construcción entonces por ejemplo de vectores recombinantes la producción de proteínas recombinantes y la producción de anticuerpos normalmente lo hacemos para nosotros para nuestra investigación nuestro foco pero esta situación de pandemia realmente exigía que nosotros mirásemos un poco afuera y realmente fue un sacudón al ver que nosotros no somos realmente dependemos mucho de lo que importamos tenemos las capacidades para para producirlo tenemos realmente capacidades no solamente esencialmente capacidad humana cierto los recursos son limitados pero cuando la capacidad humana en principio existe sobre esa limitación pueden salir cosas lindas como toda esta tarde hemos escuchado de los de mis profesores entonces se me hace fue muy interesante digamos que de alguna forma entre comillas podemos decir una cosa buena que trajo esta pandemia fue que nos obligó a mirar un poco afuera de la universidad fuera de nuestros laboratorios y mirar cómo podíamos contribuir en esta situación entonces utilizando esa esa plataforma para producir recombinantes y anticuerpos el planteamiento cierto fue y de alguna forma buscando cómo poder ayudar cómo poder en práctica esa experiencia que tenemos al servicio de la situación entonces nos vimos nos vimos en el campo de que había los sistemas de diagnóstico realmente son muy importantes porque pueden direccionar cómo cómo debemos regirnos ante el virus ante esta pandemia y los sistemas de diagnóstico fueron escasos los insumos para construirlos fueron escasos y nuestro país tiene recursos limitados por eso desde nuestro punto de vista fue cómo podemos ayudar a eso entonces en ese contexto nosotros nos presentamos a una convocatoria al Cienciatón nuestro proyecto no fue aprobado no fue beneficiado allí pero de todas formas nosotros seguimos trabajando y sobre todo en medio de esa soledad de ese aislamiento del primer tiempo una cosa que tratamos de hacer fue golpear puertas y sobre todo buscar contactos y allí eso fue realmente muy positivo y fue cuando nos encontramos con Fabio y fortalecimos digamos los lazos con los otros compañeros del grupo y allí entonces dijimos vamos entonces a trabajar en la construcción de los kits en ese contexto ¿cierto? entonces producir proteínas reconvenientes y anticuerpos realmente va muy bien miren ustedes en principio solamente quiero con esta diapositiva muy corto recordarles entonces los tipos de test que se realizan o que se utilizan para poder diagnosticar no solamente el COVID sino cualquier en principio cualquier virus lo que quiero decir es que esto que estamos desarrollando no solamente se aplica al COVID sino que podemos extrapolarlo a otros a otros a otros a otros sistemas de detección y de alguna forma ganar campo ¿cierto? como y autonomía en la producción de estos de estos recursos entonces miren ustedes en principio como cuando hablamos de test rápido ¿cierto? tenemos entonces que normalmente en el rápido realmente es porque es de minutos ¿cierto? miren ustedes más o menos de 15 a 30 minutos comparado con el sistema de PCR ¿cierto? que más o menos son cuatro horas si no se utiliza el buffer de Mauricio quizá ¿cierto? entonces este test rápido se concentra en la detección de las proteínas del virus es decir es un test de antígenos ¿no? el otro el test en referencia es el test de PCR ¿cierto? el detecta entonces el material genético del virus detecta el RNA el test serológico es perdón es la otra aproximación y el test serológico lo que está detectando son las proteínas que genera ¿cierto? el virus en el infectado es decir lo que está detectando es un test de anticuerpo ¿cierto? entonces allí se detectan las IgM o las IgE dependiendo de la ventana o el momento ¿cierto? que tenga el desarrollo de la enfermedad como ustedes pueden ver ¿cierto? entonces tenemos todos ¿cierto? tienen ventajas y desventajas realmente el de referencia ¿cierto? el test de PCR es porque realmente no presenta tantos falsos negativos porque en principio tiene muchísima más exactitud ¿cierto? en sus resultados pero una desventaja que tiene es que exige que tenga personal especializado y equipos robustos los otros dos ¿cierto? dependiendo de cómo sea el uso de cómo sea el diseño del ensayo porque puede ser un diseño de cromatografía de inmunocromatografía o puede ser una ELISA ¿cierto? entonces reduce esa exigencia del test de referencia muchas veces y coloco esta diapositiva porque en principio se me hace interesante uno pregunta ¿cuál es mejor? yo pienso ¿o cuál es peor? ¿o cuál es más válido? yo pienso que en principio todo depende de cuál sea el objetivo que tengamos ¿sí? y en principio el momento en que se aplique hay muchos test de anticuerpos pero no todos los test de anticuerpos son iguales hay muchos test que van a determinar antígenos ¿cierto? y no todos son iguales entonces hay muchos test también que están orientados a la amplificación o al PCR y depende de qué es lo que se amplifique lo que le da validez ¿cierto? y lo que lo puede en principio deshabilitar con el tiempo ¿cierto? por la mutación que puede traer el virus entonces estos permanentemente ¿cierto? se están se están produciendo y pueden ser válidos dependiendo del objetivo y el momento del uso aquí ustedes pueden ver la línea azul ¿cierto? nos presenta entonces la cinética en el momento en el cual se presenta el RNA y la proteína viral entonces miren ustedes desde el momento cero ¿cierto? desde el primer contacto del individuo con el virus entonces miren ustedes como inmediatamente la carga viral ¿cierto? comienza en principio aumentar ¿sí? entonces en estas primeras fases sería posible ¿cierto? hacer un reconocimiento de PCR aunque la carga fuera baja si se aumenta la sensibilidad e igualmente también reconocimientos rápidos ¿cierto? que fueran contra el antígeno es decir las proteínas del virus pero sería irrelevante hacer una que fuera entonces contra las inmunoglobulinas ¿cierto? es decir contra las proteínas que ha diseñado porque esas se producen 14 días después entonces esto simplemente lo traigo para que ustedes vean en principio que las pruebas ¿cierto? son válidas de antígeno de PCR en principio lo relevante es saber cuál es el momento en que se utiliza y para qué teniendo cuenta ¿cierto? los diferentes tipos de pruebas y teniendo cuenta la experiencia que nosotros tenemos entonces digamos como productores de proteínas recombinantes ¿cierto? entonces aquí pueden ver ustedes tenemos de alguna forma resumido cuál es el protocolo el protocolo general del test molecular miren ustedes que se fundamenta en el aislamiento del genoma viral que es un RNA como ya señalaron mis compañeros y allí lo especial lo novedoso es que se debe proteger al RNA porque comparativamente con el DNA el RNA es mucho más inestable ¿sí? entonces lo que normalmente se utiliza es el inhibidor de las RNAs Mauricio tiene esta esta innovación este acercamiento tan novedoso que es utilizando compuestos un buffer ¿cierto? compuestos químicos pero lo que se utiliza normalmente son los inhibidores de RNAs en ese contexto nuestro grupo entonces produjo las proteínas ¿cierto? la proteína que es inhibidor de RNAs ¿no? el segundo paso del test molecular involucra ¿cierto? la reversa transcripción es decir la conversión del RNA donde estoy en proteína en DNA esa conversión lo hace una enzima que se llama la reversa transcriptasa igualmente están los kits de biología molecular y nuestro laboratorio lo pudo producir a partir de un sistema heterólogo en E.coli y finalmente el tercer paso ¿cierto? que es la amplificación de la señal ya una vez que tenemos unas moléculas de DNA ¿cierto? a veces la señal no es suficiente para detectarla entonces hay que amplificarlo y para eso en esa última fase cuando se hace el PCR ¿cierto? entonces se utiliza una DNA polimerasa que se llama la PFU ¿cierto? o fusion hay diferentes variantes ¿cierto? entonces estas tres proteínas ¿cierto? se sintetizaron en el grupo se sintetizaron como ya les decía en el sistema heterólogo de Cherisha Colli ¿sí? y se utilizaron gracias ¿cierto? miren ustedes que siempre es bueno recordar ¿cierto? los viejos tiempos y tener el corazón también en nuestra alma mater gracias a la donación de John Rivera un egresado de nuestra facultad del departamento de química él donó ¿cierto? los vectores que tenían entonces los genes que codifican para estas proteínas a partir a partir de ello nuestro laboratorio lo que hizo fue transformarlo en el sistema de Ecole y expresarlos se purificaron estas proteínas utilizando técnicas básicas de biología molecular de bioquímica cromatografías ¿cierto? precipitaciones utilizamos calor técnicas básicas que en principio en nuestro laboratorio son rutina de esta forma con un muy buen rendimiento ya vamos creo que en el tercer aislamiento tercera tanda con una muy buena cantidad estas proteínas se probaron en nuestro laboratorio con resultados muy buenos pero con nuestro RNA con nuestros materiales la validación ¿cierto? para trabajar con el RNA del virus se llevó a cabo entonces en el laboratorio de Adriana Umaña como ella lo dijo entonces miren ustedes aquí nosotros no tenemos la posibilidad de utilizar las pruebas ni el material del virus pero este trabajo conjunto ¿cierto? esas cooperaciones que ha alimentado esta pandemia y que realmente espero que continúen ¿cierto? por mucho tiempo han permitido entonces que estas proteínas se prueben una cosa relevante de esto también es que miren ustedes cómo el hecho de que nosotros podamos producir estos insumos ¿cierto? que son básicos para la creación o la formación del test molecular ¿cierto? reduce muchísimo los costos más o menos ¿qué sé yo? 100 microlitros de una enzima de estas cuestan 2 millones 2 millones y medio ¿sí? entonces la producción de esta recombinante estuvo muy por arriba del nivel de los mililitros ¿no? entonces realmente la economía es muy grande ese fue nuestro primer aporte pero también ¿cierto? en los test rápidos en los test que involucran ¿cierto? el uso de los antígenos esa también fue nuestra participación y allí digamos que pudimos combinar realmente toda la experiencia que tenemos entonces tenemos que se pueden abordar de dos formas dependiendo utilizar los anticuerpos y las proteínas recombinantes dependiendo ¿cierto? de la forma en que yo los quiera visualizar de que yo quiera hacer la detección miren ustedes cómo es posible ¿cierto? utilizarlo entonces para hacer inmunocromatografías en un test muy sencillo ¿cierto? que cualquier persona en principio lo puede sin tener una capacitación de un equipo robusto lo puede realizar entonces se pueden hacer esos acercamientos e igualmente con un poquito más de infraestructura ¿cierto? pero no tan robusta como el molecular se pueden utilizar el ICES entonces teniendo en cuenta eso que íbamos a hacer unos test rápidos ¿cierto? ese era nuestro segundo acercamiento y aprovechando la interacción ellos se fundamentan en la interacción antígeno-anticuerpo nosotros dijimos ¿cuál será nuestro antígeno? ¿cuál podemos seleccionar el antígeno? aquí ven ustedes esta figura esta figura tan conocida y tan familiar para todos que es el coronavirus ¿cuál serían las proteínas en la parte inferior? miren ustedes todas las proteínas que él lo constituyen algunas proteínas estructurales y algunas proteínas metabólicas entonces ¿qué hicimos nosotros? mirar lo que los otros ya habían hecho los que en principio en China en Europa los que tuvieron la ventaja de infraestructura aprovechar de la información que ellos de lo que ya habían son y escoger de ahí en principio lo que es lo mejor lo que se ve más promisorio seleccionamos como dijo Mauricio spike ¿cierto? spike es la proteína de la espícula es la proteína que permite la interacción con el receptor en las células del mamífero en nuestras células entonces seleccionamos esa proteína y en principio no la construcción del recombinante y la producción de los anticuerpos no se enfocó a la totalidad a la proteína completa porque es muy grande sino que lo seleccionamos ¿cierto? cuáles eran las regiones que tenían entonces mayor inmunogenicidad y combinamos entonces en principio regiones que fueran en principio más específicas más expuestas ¿cierto? en principio más conservadas ¿cierto? en los organismos entonces tenemos en principio tres proteínas a la fecha que ya han sido clonadas y expresadas con excelentes resultados y en ellas ¿cierto? estamos entonces ustedes pueden ver aquí tres proteínas del perdón tres fracciones o dominios o segmentos ¿cierto? de la proteína S y tenemos también que nosotros en áreas digamos que poder tener una herramienta para capturar al virus ¿cierto? también clonamos la proteína de una parte de la proteína del receptor de la proteína ACE2 del receptor humano entonces con estos insumos ¿cierto? nosotros hicimos anticuerpos esos anticuerpos entonces bueno para poder llegar a cabo la producción de la proteína tuvimos entonces a partir de material genético del virus hacer la amplificación hicimos la clonación se construyeron los vectores ¿cierto? de cada uno de estos constructos se expresaron en el sistema de E. coli y se inocularon en el sistema aviar ese sistema ha sido un caballito de batalla para nosotros tenemos experiencia en el sistema aviar los anticuerpos se obtienen en una alta cantidad tanto en la sangre de las gallinas como también en los huevos cada huevo podríamos decir que es una minita de oro y los anticuerpos se purifican a partir de las yemas ahorita vamos en la tercera inoculación y en principio apenas estén comenzaremos a evaluar los sueros hace poco tuvimos la oportunidad de evaluar a una de las proteínas recombinantes que nosotros producimos se evaluaron se testaron contra algunos sueros y fue realmente muy alentador ver que tienen respuesta con las pruebas positivas con sueros positivos bueno miren ustedes lo que he comentado hasta aquí es crear toda una gran cantidad de proteínas recombinantes y de anticuerpos anticuerpos que hasta el momento esos de gallina se conocen como los IgG se sintetizan entonces en gran cantidad son estables y podemos decir de alguna forma que en el momento nosotros tenemos una caja de Lego porque con ellos con todas estas proteínas recombinantes con los anticuerpos ahorita comenzamos con la fase de conjugación de algunos de ellos podremos entonces diseñar ciertos diferentes pruebas no solamente la prueba de antígenos cierto que esa fue la que nos dio como buenas noticias con relación a los sueros positivos hay que trabajarle porque hasta ahora estamos comenzando con eso con las pruebas con sueros pero por otro lado también igualmente los otros sueros nos permitirán entonces hacer reconocimiento no las de anticuerpos sino también las de antígenos entonces se podrán combinar espero espero que que algo muy positivo muy alentador para el país pueda salir de allí de bajo costo y que en principio sea una evidencia de que podemos hacerlo cierto y de que sobre todo el trabajo en equipo cierto en equipo cuenta aquí entonces quiero no todos no todos mis estudiantes no todos mis estudiantes pueden participar en el en este perdón en este trabajo porque de todas formas hay una hay unas limitaciones por espacio pero este es el grupo que ha estado activo los últimos tres meses acompañándome ya que tuve un tiempo en que estuve trabajando sola en el laboratorio sola físicamente en el laboratorio pero espiritualmente apoyados por todos ellos entonces eso es lo que quería mostrarles no les mostré geles más pero en principio tenemos entonces ese juego del ego que ahorita comenzamos a ensamblar eso es todo lo que quería contar gracias muchas gracias muchas gracias profesora María Elena por esta presentación estaban bonita tenemos una pregunta en el chat de Brian Rojas él quiere saber qué tal es la fiabilidad de este tipo de pruebas y por qué se dice que presentan tantos falsos positivos miren ustedes en principio lo que yo decía es que no podemos a ver cuando se hace una prueba y por ejemplo se utiliza se utiliza un anticuerpo el anticuerpo que se utilice no es igual al que tiene otra prueba ¿sí? me explico hay diversidad en eso de las 22 pruebas que hay de test rápido ¿cierto? si uno las evalúa cada una tiene un porcentaje de sensibilidad y de fiabilidad diferente hay que contrastarlos también naturalmente y muchos estudios creo que se llama el de Bragan un estudio de Bragan que han hecho han hecho como recopilación de todos los datos utilizando poblaciones muy muy grandes y contrastándolos si hay falsos positivos si hay falsos negativos incluso en los de PCR a veces hay falsos negativos todo depende de la carga entonces hay que hay que trabajar y tratar de optimizar como digo aquí tenemos el lego habrá anticuerpos que sean promisorios y habrá otros en principio que no lo sean que puedan tener un reconocimiento por ejemplo cruzado con otro con otro tipo de virus pero yo pienso que que cada uno de nosotros debe desde su desde su contexto desde su mundo tratar de hacer lo que pueda para para apoyar al desarrollo de la biotecnología y al desarrollo en nuestro país ¿no? entonces no podemos saber qué tan buenas son las cosas si en principio no las no las evaluamos tal vez una cosa adicional que me faltó comentar es que paralelo a la producción de los anticuerpos aviares nosotros estamos y estas plataformas recombinantes y aviares están son sólidas y tenemos experiencia en eso pero paralelo estamos desarrollando también la producción de anticuerpos recombinantes entonces por lo menos yo espero que apenas tengamos la oportunidad de tener ratones podamos entonces hacer las inoculaciones y de esa forma poder hacer los primeros pasos para la obtención de anticuerpos recombinantes monoclonales que tenemos todo el sistema la profesora Luz Mari señaló alguna y el propio Lozano algunas de las problemas que hemos tenido y realmente yo pienso que todo lo que se ha mostrado hoy es un milagro porque la estrategia general la línea que hemos seguido es la estrategia del salmón es decir luchar contra la corriente no ha habido un suministro como en otros lugares de insumos ilimitados no hemos tenido en principio insumos entonces yo pienso que todos estos resultados son milagros y una cosa que tienen que es muy linda en principio es ver como la gente pone el corazón realmente y la relevancia y la importancia que tiene el de trabajar en equipo y en principio el escuchar el trabajo de los otros escuchar y valorar el trabajo de los otros gracias muchas gracias profesora Marislena nuevamente quiero felicitarlos a todos por este gran trabajo que han hecho por la valentía y la gallardía que han tenido a realizar estas investigaciones en las condiciones que nos mencionan yo voy a dar por terminar el conversatorio un aplauso a mi parte para todos y muchas gracias por contribuirle a esta nación de esta manera con gusto que todos estén muy bien hasta luego hasta luego hasta luego muchísimas gracias muy amables hasta luego hasta luego que les vaya muy bien gracias saludo